No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver.